Hoy 23 de noviembre, arrancamos con el torneo de básquetbol, donde participarán diferentes equipos de diferentes pueblos y convencidos. Aquí estamos viendo al equipo local, el equipo de Ñintiaca. Son dos días de torneo de básquetbol y se premiará a los tres primeros lugares. En primer lugar se premiará con 10 mil pesos, en segundo lugar con 7 mil pesos, en tercer lugar 5 mil pesos. Estamos de fiesta aquí en Santa Catania, Michoacán, en honor a la Virgen. Una feria que se celebra año con año. Empieza desde el día 22, 23, 24 y 25 de noviembre. Saludos a todos los paisanos que se encuentran fuera del pueblo. Un abrazo. Estamos de fiesta aquí en Santa Catanera. Estamos de fiesta aquí en Santa Catanera. Quédate a su casa y en culpa de la Virgen. Cuando juegue la Virgen, cuando juegue la Virgen... ¡Suscríbete! 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 ¡Torque! ¡Muy mal! El balón recante. A chúng musste ishiago en cuatro, �ango dealanche. Tiene tres... ...VÁ become one. ...Tot bueno que recorte el dueño, todo por uno. El segundo es el equipo de Comando. El valor para Santiago, Santiago para Che. Che, desde ahí una pista para Santiago, en el camiseta de la tira. Toda la mano de reta pasa por el nuevo cinco. El nuevo chico de Seymala, la camiseta es un día. Los puntos más para el equipo de Comando. Es por... 17 a 11, el segundo es el equipo de Comando. El valor para... Es por dos. Y esta nueva nota ahora es para el equipo de Comando. Champions, con el valor. Busca a matar el espacio en costado. Sigue siendo el equipo de Comando. Este es el equipo de Comando. El segundo es el equipo de Comando. Colomando. Sigue siendo el equipo de Comando. En el naszego entrenamiento. Nuestro es el equipo de Comando. entro es el equipo de Comando. останalas es el único equipo de Comando. Comando para el sorteo de Comando. Vamos a assume. Resuelo para el tiempo de Comando. Let heal, letución y sentirse. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!